y espero que muy bien yo ya que ando lista para irme al gym hoy es 4 de septiembre chicas es mi cumpleaños estoy cumpliendo ya dios mío 36 años chicas ya se me está yendo pero bueno bienvenidos hasta ahorita ya son las 10 de la mañana y nadie se ha acordado chicas nadie bueno mi esposo y mi hija mi esposo me felicitó a las 5 de la mañana y mi hija como a las 6 pero de ahí aparte nadie vamos a ver en la noche las tendré informaciones cierto vamos a ver al rato quién se acuerda y si no pues no no importa este ahorita ya me voy a ir al gimnasio ahorita voy a venir mi esposo a almorzar y ya me voy con él y ahí me deja porque él está trabajando en la mañana entonces ahorita les voy a enseñar mi ropita así andamos chicas con esta ropita vean ahí con un shortcito con esta blusita y así chicas hola chicas vean me tocaba irme al gym pero no fui mejor me vine al centro aproveché que está nubladito y vean aquí unas cositas que se las voy a mostrar ahorita que llegue a la casa me vine al fix me dejó mi esposo de pasada espérenme me dejó mi esposo de de pasada en el fix y ya de ahí me voy a ir caminando al centro si está lejos pero no importa hay que hacer cardio espérenme vean azul claro estuve comprando una lata y porque hay que prepararnos para navidad chicas y otro proyecto chicas que les va a gustar ver compré 10 de estas vamos a estar voy a estar haciendo algo algo y creo que va a salir más económico que lo que yo quería chicas mucho más económico así que en esas 10 me gasté 80 sí porque estaban en 8 pesos cada ménsula 80 pesitos o sea que baratísimo ahorita nos vemos chicas voy para el centro a ver qué novedades hay en gualdos y todo eso vean chicas tenía muchísimo tiempo que no venía ya a hacer recorridos a parisina moda telas y vean aquí me encontré con que pusieron una área de cortinas de baño esas negritas que les mostré blanco con negro son de baño y son de tela y vean estas alfombras o tapetes no sé cómo le llaman como para baño me imagino qué bonitas pero ahí se pueden ver los sucias que están y eso que están de exhibición chicas porque son blancas pero están bien bonitas esta tela está bien bonita y está súper económica 80 pesos el metro vean es como un poquito como lindita rosadita no sé explicarles pero está bien bonita esa tarzopelada vean vean esto también está bien bonita esta es la tela con la que le tapice la la cabecera a mi hija me gustan con todas las cortinitas o más bien con para cortina esta verdad quiero cambiar de cortinas o no sé viene esta en cortina para la sala para para navidad ay dios estaría bien bonita estaría bien bonita bueno no creo que ya le cambiaron el precio más bien esto está bien antes si estaba en 80 ahorita está en 110 109 si 110 pero igual está bien bonita nombre chicas para mis cortinas de de mi sala bien para este otoño son casi tres metros que compro sonrían super caras andamos buscando aquí cositas que compré chicas aquí ya llevo una hoja porque está aquí voy a ponerme a decorar una de las casitas rosadita ya no aguanto chicas ya quiero mirar esa casita terminada nomás que dije voy a dar una vueltita aquí en una de las telas vean esto también está bien bonito fueron colores de otoño en ese en verde y este en café el verde con el café se ve bien bonito más bien la que costó 80 es esta chicas pero vale la pena unos cojín citas que no se lleve tanta tela y son bien padres este también está bonito este que está 90 está 89 aunque te dicen 90 vean este colorcito vean como traigo la mano para que traigo la voz aquí me hiciste pesadita vean chicas estaba viendo esta pintura la quería comprar para mis casitas de jengibre pero costaba 65 pesos chicas y era un cuarto es muy poquita y muy cara y dije no 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 así que me fui mejor a la donde venden pinturas chicas y estuve comprando un cuartito por 40 pesos 40 pesos súper barato en chicas que hermoso me gusta para las cucharas para la navidad bueno ahí tiene su defecto vean vean creo que está en 50 vamos a ver ahorita también ese blanco vean está bien padre este otro así vean vean está bien padre vean pero vean esta cosa chicos no sé que sea vean es una cúpula como para ponerla en un plato y poner esto encima y meterla adentro como un cascanueves o algo vean es la única que hay vean ya no hay más este jarroncito me gusta vean 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 checo cuánto cuesta este o ese también ese está padre ¿verdad? vean vean azul clarito me antojaría vamos a ver cuánto cuesta vean vean que cositas tan lindas hay horas vean estos también no manches miren esta vela no huele a nada pero está bonito el frasquito qué bonita qué bonita a 100 pesos dice ahí que provecho chicas me disparé a una en blanco para yo transformarla como con chispitas creo que quedó muy chiquito ¿no chicas? a ver al revés así aunque hubiera tenido otras dos más hacia arriba estarán muy largas esas vean como así pero creo que así queda muy chiquito ¿verdad? muy bajito muy bajito yo hubiera tenido otras dos rayitas aún una más aquí así y ya se creo que no se quedan ni siquiera paradas ven se ven déjenme encheco vean chicas usted también está bien muy bonito me gusta el diseño y pues obviamente que este también esto lo hay en rosito también pero vean en cuándo los dos siento que está muy así vean veo que está bien bajito pero me gustó mucho este este diseño me gusta este y en este color pero no sé otro vean 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 ¿cuál les gusta más? esto o este vean primero lo que tengo tengo he ya como que todo m ten calidad cada vez una de las casitas más grandes les voy a enseñar a hacer esta y pues ya ustedes hacen las los de su chicas estas dos serían dos de este tamaño aquí lo dice y serían dos de esta que es lo de los costados y lo voy a estar haciendo en este pasito de casita que me quedó creo que si sale de aquí vamos a ver y si no nos teníamos ahorita y en chicas vean chicas aquí ya corte estos pedacitos este va a ser el frente y esta es la parte de atrás entonces ahorita lo que vamos a estar haciendo va a ser ir pegando con silicona y con silicón caliente esta parte se alcanza a mirar bien como esté trabajando pues ya no es fin se aclaró Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la vamos a estar pintando, yo aquí tengo pintura, base agua y la vamos a estar pintando todita. Y la vamos a estar pintando, base agua y la vamos a estar pintando, base agua y la vamos a estar pintando. Vean chicas, yo estuve comprando este silicón blanco, aquí abajo lleva un fierro que es difícil usarlo así. Así que yo nada más le hice aquí el agujerito normal. Y con la espátula de la cocina se lo puse aquí abajo y le salió por acá chicas. Y lo estuve echando en una bolsita para usarlo como una manga pastelera chicas. Vean, aquí le voy a estar echando más para terminar esa casita. Vean chicas, ya le saqué aquí y ya nada más lo bajo hacia abajo. Y lo uso como una manga pastelera chicas. Y lo uso como una manga pastelera chicas. Tengo esta diamantina chicas y se la voy a estar poniendo. Vean chicas, bien seco también tengo estas bolitas que como Shakira chicas y yo siento como que son dulcitos, entonces. Chicas, aquí vamos a estar haciendo un caramelo. Es foamy y papel dorado, cartoncillo también ahí lo venden. Nada más hacemos esto, giramos, giramos y apretamos. Si quieren pueden irle poniendo pegamento, yo lo voy a poner hasta el final. Pásame un cotonete, hija. Dos. Vean, así. Y ahí quedó nuestra paletita y aquí le vamos a estar poniendo silicón. Presionamos hasta que ya chicas, ya deje de, ya hasta que seque. Vean chicas, este es el final de mis casitas. Vean que bonitas. Vean. Tres diferentes tamaños, chicas. Espero y les haya gustado y la verdad súper, súper económico hacerlas. Espero y se animen mis chicas. Este es el primer videíto navideño. Yo sé que es muy temprano, pero yo quería hacerles este con tiempo para que ustedes vieran cómo queda, chicas. Así que nos vemos en el próximo video. Bye. Bueno, chicas, yo ya aquí las voy a dejar. Ando súper sudada, vean. Me voy a meter a bañar. Terminé las tres casitas. Les hice el video. Espero y les guste. Hoy fue mi cumpleaños, chicas. Y sí se acordaron de mí. Ya más tarde me estuvieron felicitando mis papás, mis hermanos y todo. Pero, este, quería hacerles ese video de esas casitas. Cuando ya estén bien secas y todo, las voy a envolver en papel film o dentro de las bolsitas de Shein. Ya ve que traen su, su, ahí para que no les entre polvo. Y las voy a guardar muy bien para ponerlas en el mes de noviembre, chicas. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.